¿Qué son las moléculas orgánicas descubiertas por el Curiosity consistentes con una etapa temprana de la vida en Marte? Los compuestos orgánicos llamados tiófenos se encuentran en la Tierra, en el carbón, el petróleo crudo y curiosamente en las trufas blancas. El hongo amado por los fanáticos de los hongos y por los cerdos salvajes. Los tiófenos también fueron descubiertos recientemente en Marte y el astrobiólogo de la Universidad Estatal de Washington, Dirk Schulz-McCook, cree que su presencia sería consistente con las primeras etapas de la vida en Marte. Schulz-McCook y Jacob Heinz con la Technique Universitat de Berlin exploran algunas de las posibles vías para los orígenes de los tiófenos en el planeta rojo en un nuevo artículo publicado en la revista Astrobiology. Su trabajo sugiere que un proceso biológico que probablemente involucre bacterias en lugar de una trufa puede haber jugado un papel importante en la existencia del compuesto orgánico en el suelo marciano. Identificamos varias vidas biológicas para tiófenos que parecen más probables que las químicas, pero aún necesitamos pruebas, dijo Dirk Schulz-McCook. Si encuentras tiófreno en la Tierra, entonces pensarías que son biológicos, pero en Marte, por supuesto, la barra para demostrarlo tiene que ser un poco más alta. Los impactos de meteoritos proporcionan una posible explicación abiótica. Los tiófenos también se pueden crear a través de la reducción termoquímica del sulfato, un proceso que involucra un conjunto de compuestos que se calientan a 120 grados Celsius o más. Schulz-McCook y Heinz recomiendan utilizar los datos recopilados por el nuevo rover para observar los isótopos de carbono y de azufre. Sin embargo, incluso si el nuevo rover devuelve esta evidencia isotópica, aún puede no ser suficiente para demostrar definitivamente que hay, o hubo alguna vez, vida en Marte. Como dijo Carl Sagan, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y también dijo Schulz-McCook, creo que la prueba realmente requerirá que enviemos personas allí y que entonces un astronauta mirando a través de un microscopio pueda decir si hay vida o no. ¿Te das cuenta cómo están tratando de justificar el presupuesto para la NASA y un envío de tripulación a Marte mientras tanto que nos quieren meter en la cabeza la nueva farsa sobre los extraterrestres? Gracias por ver este video y por compartirlo.